Van dos mil ya, el día de hoy salen 115 de los cursos y bueno, la verdad es que el Instituto Municipal de la Mujer ha hecho un trabajo importante en este sentido y es algo que entendemos que es fundamental para que la sociedad camine bien, es precisamente tener mujeres fuertes.